por las de metal, vale pues tú no bajes, así como está subiendo el disparo, eso suena más fuerte eso es más fuerte eso es más fuerte si este te quiere subir, voy a esperar aquí te veo, veo un lechuga, veo un lechuga, ¿donde? veo un lechuga pero que difícil está joder, el de los dos grandes es el más pegado a la montaña ah, el de allá o sea que tengo a mi derecha delante intento darle si es un tío con una barra es un gilipollas me están disparando no dispares coño que voy desarmado puto manco que no dispares que voy desarmado manco de mierda este tiene más que eres un manco, dispárame cuando tenga arma puto imbécil a ver si tienes cojones y encima no me das, es que eres un manco eres un manco que no me das, eres un manco que escucho, escucho disparo eh arriba hay dos dos tíos si de ese edificio si muy bien, ¿no? es que no te veo si, si, el que está a tu izquierda el que está más pegado a... te siguen zombies eh si lo se ¿tenéis sangre? decirme que si si en el hospital te veo pero yo creo que voy a morir voy a ir para... ¿vas a subir? si voy a pararle justo en... cuando vayas a subir me dice y me cargo a uno estoy aquí arriba no, pero voy a pararle en las escaleras voy a pararle en las escaleras el tío no para de... ¿le disparo? ¿le disparo? si, si dispara y quiere bajar con el hacha lo mato le has dado eh si estoy disparando a vosotros, ¿verdad? esa la he vuelto a dar estáis disparando a vosotros, ¿verdad? y me lo he cargado ¿hay otro más? si, va a bajar eh vale, que baje, que baje hostia, ha pasado ah, que me he convertido ¿va a bajar? pues yo que sé me ha cambiado la arma y todo el hijo puta es que como... ¿yo le ves? no sube, sube estáis disparando vosotros, ¿verdad? si pero sube donde? que subas a la azotea vale, ¿en que edificio estáis? voy yo corriendo, a ver si me vais a dar a mi voy yo corriendo por el campo de fútbol eh esos van cargados eh vale, vale yo creo que era el mismo tío me has engañado está justo al lado coño, te he dicho lo que está más pegado a la montaña no decirme en cuál estáis es la penúltima es la penúltima ¿están en los edificios? si hostia, decirme en cuál, que yo estoy abajo de uno eh en el medio de los tres si, el de en medio, no está en el de más para allá ¿en cuál estáis vosotros? vale, están muertos vale, si se está, si man, me asomamos o no ¿en cuál estáis vosotros? yo estoy justo subiendo a ese sí pero ¿cuál estáis vosotros? decirme en cuál joder, que por culo te lo estoy diciendo en el que estaban los tíos pero es que yo no sé dónde estaban los tíos mira ay mira, lo tengo justo encima de mí mira, eh ¿dónde está el? el de en medio de los tres el hospital, si el que está mirando para el hospital ¿me ves ahora? si voy a subir eh, voy a subir eh estoy subiendo no, no, no hay nadie tías llevo una TMR soy bueno eh ¿quién está andando? yo nadie pues alguien ha andado eh uno lleva una TMR otro lleva un hacha de mierda pero ¿tú dónde estás? estoy subiendo al edificio del medio que me habéis dicho vale pues yo estoy arriba del todo ¿estás en la azotea? si, si, si vale, pues yo espero abajo no, no, si quieres sube coge la TMR como oye hey, te veo estás justo a azotear hombre, es que tienes mejor sitio bueno, lo has pillado en bravas hay alguien subiendo por la escalera no digo más eh no sé si será un zombi es un zombi yo creo que con este vídeo he callado ya al al dorito coño pues porque no has hecho lo mismo antes tío antes tenías otros dos no, esa guarrada no me gusta coño esos esos te ven con un arma y te matan igual a ver, yo soy yo soy como el halcón si veo un herido lo dejo yo tengo que cazar la presa viva mira ahora que me han disparado a mi sin armas y encima no me han matado los putos mandos ya pero es que no eran correctos que nos hemos cruzado pero todo el mundo o si, como sabéis que no porque para mi el que te ha cruzado es este que lleva la hacha no, 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 que no, si me han disparado tío no, digo mi hermano, que esa carga se que lleva la hacha es posible vale, eh, necesito arma eh, estoy debajo tuya, arma y sangre vale, la sangre te la puedo dar ya vale, pues baja para abajo no, no estés ahí arriba más no, no, no y esconde los cadáveres eh no me dejas contar que está en las caderas el otro no interesa lo que yo no sé lo que yo no sé como no has tío no me han visto pues no se lo esperaría y ahora llevo vale, estoy aquí eh estoy aquí detrás tuya vale, vale si necesitas sangre te la doy yo y así me quitan la careta esta de creo que matando a dos no te... si la llevo pues está si pero son muchos puntos lo que tienes que quitar te han matado a dos pues la llevo pues está es solo corriendo y te vendas tú solo y tal te has pillado un arma o algo? eh, no, llevo una infil una infil digo yo, ojalá llevo una Makarov y el hacha mira, sube y el arma de arriba? sube, es la de MR porque no lo has pillado? porque yo la de MR no sé llevarla coño, pero mejor que llevar una pistola bueno, y el hacha también es buena y verás como me matan es el del cadáver este de aquí, no? no, es que está un poco más alejado claro, el cadáver, el de la escalera ya está escondido ah, se ha escondido solo, vale, bien yo no lo había visto que se haya escondido esto, Alejandro, yo de ahí me movería un pelín por lo menos uno o dos pisos para arriba o para abajo es que es raro que no te hayan visto ah? o eran los dos que... que no dispare, no dispare vale, y me lo he cagado porque a una de MR yo disparo el tío el que no ha dicho lo del hospital lleva una grande, eh? joder joder, va a reiniciar el SEB en 5 minutos ayyyy, ruéatela voy a bajar, eh? vale, baja está ahí ha llegado el último y está... bueno, pero mejor que un hacha y que el otro ya, 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 ya le he perdido varias veces no me importa perderlo una vez más cuidado ahí arriba, cuidado ahí arriba ahí arriba donde estaba el calón este si? y lo habéis matado? no, donde la otra vez que maté subimos a echar un ojo ahí o que? venga, subo yo primero si quieres cuidado aquí cruzando, eh? ah, yo miro el paso sin mirar si no hay nada que me deje la pena si me disparan prefiero que me disparen y saber que hay alguien a que no me disparen y nos sigan sabes lo que te digo? vale, pues tu quédate abajo y yo abajo con esto no creo que haces más tu con el hacha puede ser, pero vamos, que ya te digo que... vamos a echar una hoja no tengo nada que perder ya, ya, este juego ya le he cogido el tranquillo de... no tengo nada que perder vamos a jugárnosla subo, eh? ve un poco por detrás de mí, no sé que te has que echar a correr si es un tío solo, solo va a disparar a uno si son varios, no pero si es uno... si, pero... parece raro que no me hayan disparado ya la patata... hay una puerta de la de bomberos abierta, colega si, solamente hay una, ya lo he abierto por eso me decidió a ir vale, corriendo, superviviente donde? por la de... va desarmado, eh? creo por la casa naranja que hay por detrás de... de la tienda? si, esa que se puede lootear, que tiene dos entradas si por esa, ahí va desarmado el hombre, creo, eh? no estoy muy seguro, eh? y hacia donde va? o no lo ha visto? se alejaba, se alejaba de aquí iba... hacia las afueras como si fuese... como si fuese hacia el aeropuerto, sabes? si, vale voy hacia allí, eh? voy por el medio de... ¿me ves? creo que si... ¿vas por detrás de un edificio ahora? eh... no, voy por aquí en medio de la carretera vale, si, ya te veo, ya te veo, ya te veo, vale me ha visto un zombie, eh? si dos zombies, que digo ten cuidado ahí dentro, eh? que está la puerta abierta si, me han matado, me han matado, voy a hacer no, tengo yo más peligro que tú, te lo digo, eh? así de claro porque el que se suba aquí es porque lleva armas, sabes? ya aquí abajo no hay nadie no arriba tampoco parece, desde aquí es que no veo bien, 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 eh? pero arriba no parece que haya nadie en la planta no hay nada y no hay nadie vale, ahora no estoy apuntando, eh? voy a ver si va a venir este tío por aquí, por casualidad no le iba a disparar porque va sin armas según he visto, creo no te despides, que yo llevo una Makarov oculta ya, pero es que me lo vas a hacer con una Makarov, tío si tengo yo más que hacer con esto, no me jodas tú te pillas cerca y te hace madre no hay nada, eh? pero estoy escuchando a zumbis por ahí dios, que tiro tienes ahora mismo no me vas a disparar yo no están disparando con Makarov por aquí, eh? aquí abajo están aquí, eh? ven con el hacha, ven, corre con el hacha que está aquí al lado mío, eh? voy voy a ver si va a estar subiendo está aquí al lado mío, eh? abajo, abajo abajo está abajo, tío pues apunta hacia la escalera una Makarov te lo limpia enseguida, no? una Makarov me suena tres cojones, pero vamos que que esto de cerca no es de fiar, tampoco ya está subiendo disparo hostia, eso suena más fuerte, eh? eso es más fuerte, eh? eso es más fuerte, tío a ver si este te quiere subir voy a esperar aquí, eh? le veo, veo un lechuga, veo un lechuga, eh? le he dado le he matado, tú no lo has matado no, no le he matado, ahora sí ahora sí, ha tenido que morir no, no veo muerte le he pegado tres tiros, ahora sí tomad por culo, tú vale, te acuerdas, eh? donde mataron a River? disparo, 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 disparo disparo, disparo te acuerdas donde mataron a River? si están allí los dos el tío se se ha cargado uno y me lo he cargado yo a él vale, Oriol la guerra está servida no quieres tu guerra y no quieres entrar, ¿verdad? la guerra está... eh, me han matado me cago en la puta, ¿quién? no sé cómo, pero me han matado de un disparo 0-0 en serio? sí de un disparo 0-0 de puta madre o sea francotirador sí o sí de donde sea no ha sonado nada, tío francotirador con silenciador o algo hace un disparo no hay, creo que no hay creo que no hay, tío pues sí yo estoy muerto abajo pero abajo del todo? no, justo en la planta de abajo o sea, bueno donde sube las escaleras sí ahí o sea, que por dónde te ha podido venir el balazo ve a Zomig corriendo, eh? de frente estoy en Cabo Golovba vale, creo que tienes que dejar más a la izquierda sí, sí, porque si no voy al electro hace un disparo seco certero en la cabeza, eh? no sé cómo te han podido dar, tío estaba súper escondido, ya te digo, eh? ¿quién me ha dado saber que estaba ahí? no, no, y me va a dar a mí, ya verás bueno, si solamente pensaba que estaba uno y lo mismo sube el hijo de puta, ¿sabes? hay un montón, hay un montón venga, venga, voy a mirar mi cuerpo está bajo las de hormigón, ¿no? sí, solamente los hormigón y verás mi cuerpo que está de frente pegado en la pared espérate, antes de seguir voy a ir mirando los edificios, tío yo digo que el disparo ha sido un flancoteador certero uff es que ni ha sonado, tío no, si es el flancoteador no te está looteando ni de coña, eh? si es el flancoteador no, pero... estoy bajando las escaleras, te veo pues ahí estaba yo desde aquí, ¿dónde coño están? no te han chuflado desde la derecha, eh? desde la derecha no como no haya sido de una altura igual pero enfrente no ha subido nadie ya tengo que hacer una chufla muy rápida ni he sentido nada jajaja ha muerto una, eh? no sé, ¿de dónde te han podido atizar, tío? es que no me entra en la puta cabeza igual desde los apartamentos, eh? no creo como que no? no estaba muy pegado a la pared bueno, cuando digo muy pegado es que estaba pegado en la pared duerma por allá! vi la metalero, vi la metalero Vale, ya estoy viendo la obra, vamos, la estoy viendo desde aquí ya. Voy a ocultar tu cuerpo, ¿vale? Sí, sí, tíralo ya. Tengo sangre y todo eso, pero vamos que... No, no, he cogido algo. Tienes que ver ya, seguro. No, eh, si estás en la intermedia no te veo. No, estoy al lado del cuerpo. Ah, sí, sí, ya te veo, sí. Una Winchester... Esto lleva de todo. Coño, pero registrante esa lechuga, mamón. Que se llevó un M16 en la lechuga, creo, ¿no? M4A1. Pero sí, lleva balas. Me lleva comida, menos mal. Lo que lleva este, colega. Rigmático, mapa, M19 con cargador. Cuchillo... Lintena militar también. Brújula. Recuerda que hay que ocultarlos, ¿eh? Y es como me pillan ahora... Lechuga ocultos. Me estoy metiendo morfina, ¿eh? A ver si se va la mierda esta del... No, con la morfina no hacen nada, cabrón. No, y con la comida. ¿Cómo? Con comida. Con comida esa preparada. De esas... Filetes. Corre, sal de ahí. ¿Qué haces ahí tumba? Salgo ya de ahí, ¿no? Sí. ¿Qué pasa es que ahora qué? ¿Dónde están las caderas? Te tienes que acordar. Ahora sí voy sordo, ¿eh? ¿Has ocultado al otro? Sí. Creo que llevo yo sangre. Es por la sangre lo de la sordera, creo. ¿Te falta mucha? No lo veo tampoco todo muy eso, pero algo... Es que voy para allá. Veo a uno. ¿Dónde? Corriendo... No, veo a zombies. Mierda, tío. Me tapan las casas. Sí, ves a zombies corriendo. Veo a zombies corriendo detrás de alguien, ¿eh? Pero me tapan las putas casas, tío. En las casas bajitas te digo que había un tío con una barre seguro. Era un pedazo de moscón lo que tenía. Lo que pasa es que me ha visto con el hacha y corriendo y ha dicho... Eh, paso. Va hacia la gasolinera esa que hay por ahí, ¿eh? Llevo también una 19-11, ¿eh? Una pipa, ¿no? Sí. A ver, tú ponte el rifle. Con eso le pillas a uno ahí y es que no hay salvación. Le veo. Dios. Va con una barret, ¿eh? Le estoy intentando dar un movimiento. ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Va sangrando! Va sangrando, el hijo de puta. Va sangrando, ¿eh? Vale. Pues ahora la zombie caga en la parte de trabajo que da y ya está. Él lleva francotirador también, ¿eh? Mucho cuidado, tío. Tiene que ser justo el que te he dicho yo. Que iba con la barret. Le veo. Como en su puta madre. ¿Cómo es posible, tío? Que le dé un balazo de DMR y no lo mate, tío. Es que... ¿Ha movido tú algo? No. ¿Cómo no? Sí. Bueno, los cascos lo he movido. Yo no he muerto. Está apuntando a la parte de arriba del edificio. Ah. Veo uno donde has luteado los cuerpos. ¿Sí? Vamos. ¡Ay! No le he dado. Me cago en su puta madre. Ha bajado justo las escaleras. Le he visto tarde. Le he visto tarde, tío. Vale, no pasa nada. Si no, hay nada ahí. Me cago en... Seguro que es el lechuga, tío. Seguro que es el lechuga que ha ido a buscar su cuerpo el cabrón. Seguro. Seguro, eh. Seguro. No le he dado. Le ha pasado rozando, tío. Le he pillado bajando las escaleras, ya. Me cago en la puta. Pues tranquilo que puede ser que la suba para más altura, eh. Sí, sí, que suba, que suba. Ya verás. ¿Creo que han tirado una bengala o se ha hecho de noche con luna llena? No, no. Eso es iluminación, mejor. Cabrón. He perdido, tío. Desde ahí no es este que te va a limpiar. Mierda. No pasa nada. Volverá. Es que si me hubiese girado antes, le daba, eh.